El día de hoy vamos a hablar de una situación que se viene, se viene previendo, se vienen dando indicios, ofreciendo indicios en declaraciones por parte de Red Bull y Christian Corner de lo que va a enfrentar Sergio Pérez en dos mil veintitrés dentro de la estructura de Red Bull. Si quieren saber más, acompáñennos en este video que se va a poner muy interesante. Sergio Pérez fue contendiente por el título mundial de Fórmula Uno durante la primera parte, casi el primer semestre entero de la temporada dos mil veintidós. Pero a partir de ahí, el auto empezó a perder peso, empezó a cambiar su equilibrio, y en todo esto benefició a Max Verstappen y su estilo conductivo, su gran calidad, pero también perjudicó y fue en contra directamente de lo que Sergio Pérez, digamos, estaba con lo que estaba cómodo, Sergio, con ese equilibrio, con un auto que no estaba tan cargado hacia el frente, y además se le agregó la situación de que, pues a partir del Gran Premio de Francia, Sergio, empezó a probar algunos elementos que no habían funcionado, que el mismo Max Verstappen había rechazado como ese nuevo piso, esa evolución del piso del auto que montaron en el Gran Premio austriaco. A partir de ahí, la situación, ya la hemos comentado varias veces en este canal, se complicó para Sergio, pero ¿qué sucedió además de lo ya mencionado? Ya sabemos que a fin de año hubo una gran polémica, hubo actitudes que Max Verstappen, pues dio a entender que estaban justificadas porque algo había sucedido, su prensa salió a decir, a vender humo, como suelen hacerlo, diciendo que había sido todo por Mónaco, ¿no? Lo cual, pues es tan absurdo que terminó cayéndose totalmente esta esta mentira promovida por el entorno de Max Verstappen, que a final de cuentas Sergio Pérez terminó tercero en el campeonato de pilotos y posteriormente, bueno, pues se ha hablado mucho, ha habido ya una clara ruptura, aunque nos quieran vender que que ya todo está en orden, pues es totalmente alejado a la realidad. Sergio Pérez ha mantenido durante el invierno que sus ambiciones máximas son pelear por el título del mundo de pilotos en dos mil veintitrés. ¿Qué opinó Christian Horner al respecto? Bueno, hay declaraciones interesantísimas de de el jefe de equipo de Red Bull Racing. Dio una entrevista y ahí declaró principalmente en estos términos y ojo con lo que declara Horner. La forma en la que Max ha estado significa que es el hombre a batir. Es el vigente campeón del mundo y Checo tiene que luchar con eso. Si no, ¿para qué está compitiendo? Pero creo que la realidad es que con toda probabilidad Max a lo largo de la temporada será el mejor candidato al campeonato del mundo. Cierro las declaraciones de Christian Horner y es que no está diciendo ninguna mentira el señor Horner. Por supuesto que todos esperamos que Max Verstappen pelee por su tercer título mundial en este año, pero ojo con lo que sigue en las declaraciones de Christian Horner y aquí es en donde hay que poner mucha atención. Horner espera que la labor de equipo cuidado con esto, espera que la labor de equipo se mantenga y señala que el mexicano ha evolucionado desde que se unió al equipo en dos mil veintiuno. Checo tiene la capacidad de estar ahí. Necesitamos que los dos pilotos rindan al máximo para el campeonato de constructores. Ha evolucionado desde que se unió al equipo. Checo sabe exactamente lo que se espera de él y ser compañero de equipo de Max es una perspectiva bastante desalentadora para cualquier piloto, pero lo ha manejado muy bien y fue una parte integral de nuestra victoria en el campeonato de constructores dos mil veintidós, terminando tercero en el mundial de pilotos ganando dos grandes premios. Y también señaló que a los veinticinco años Max Verstappen todavía se está desarrollando y que a pesar del comienzo difícil en dos mil veintidós logró domar el auto, hacerlo a su voluntad y conseguir su segundo título en dos mil veintidós. Y menciona Horner que Max todavía está mejorando, que en dos mil veintiuno tuvo un año excepcional, pero que en dos mil veintidós estuvo incluso mejor que en dos mil veintiuno. Y literal, textualmente, dice Horner, esa es la belleza de Max. Mientras gane experiencia, lo verás crecer, se vuelve más completo y más completo, maneja muy bien la presión, lo que ha mostrado es fenomenal. Y en cuanto, en cuanto a Checo, mucha gente tiene altas expectativas este año, por lo que pasó a final de la temporada, mencionan que desean ver a Checo, que se rebele, y honestamente me parece que es un escenario no realista o poco realista. Si Sergio Pérez no obedece las órdenes de equipo, evidentemente van a tomar decisiones. Y créanme que en Red Bull no les tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones importantes. Sergio sabe que no puede revelarse al equipo y tendrá que acceder y tendrá que obedecer cuando le den órdenes de equipo. Vean nada más lo que dice Horner, y quiero cerrar con esto. Checo sabe exactamente lo que se espera de él. Ser el compañero de Max es una perspectiva aterradora. Ese es el caso de todos los pilotos, pero Checo lo maneja bien. Y señaló Max es el campeón del mundo, es la referencia. Checo, por supuesto, va a luchar por lo mejor, pero siendo realistas, Max es el mejor contendiente para el campeonato durante toda la temporada. Y cerró diciendo, la cuestión es que también hay que poder trabajar en equipo. Amigos, hay que tener una lectura muy clara de las declaraciones de Horner. Lo que ha mencionado para este medio importante alemán es claro, las cosas van a seguir como lo hemos visto en 2022. Sergio va a seguir trabajando para lo que necesite Verstappen. Y Verstappen, si los rumores surgidos desde Holanda son ciertos, probablemente está más renuente a compartir la data de su auto, la telemetría, con su compañero de equipo. Lo cual, cuidado, no quiere decir que la información que recopile Checo no va a tener acceso Max Verstappen, porque es el líder del equipo y como lo he dicho aquí muchas veces, no es solamente el líder del equipo. Max Verstappen, desgraciadamente, está por encima del equipo. Los tiene en su mano y hacen exactamente lo que él quiere. En esa perspectiva, el año de Sergio se presenta altamente complicado. Señores, bajo advertencia no hay engaño. Estamos a punto de comenzar las pruebas de pretemporada. Y entiendo que las expectativas son muy altas, son muy grandes. La gente, los fanáticos del piloto mexicano quieren revancha, pero en las condiciones en las que se va a enfrentar a esta lucha interna, Sergio, independientemente de la enorme calidad del bicampeón del mundo, que sabemos que es la referencia actual en la Fórmula 1, va a ser muy complicado que pueda presentar algún tipo de rebelión, algún tiempo, algún tipo de lucha seria por el título. Ojalá me equivoque. Deseo profundamente equivocarme, pero prefiero ser realista y hablarles con la verdad que vender una cantidad de humo que después va a ser mucho más doloroso para toda la fanaticada de el gran Sergio Pérez. Honestamente, ellos, yo espero pan con lo mismo. Espero que el equipo va a seguir trabajando totalmente a favor de Max. Lo único que podría cambiar todo esto es que Red Bull presente o enfrente una competencia muy fuerte y que tengan que hacer uso de los dos autos con el mejor rendimiento posible. Si es así, Sergio tendría más posibilidades de tener una mejor temporada y de no estar trabajando todo el tiempo para Verstappen. Pero las las expectativas, amigo, los indicios, pues apuntan a que tendremos un año más de trabajo en pos del líder del equipo, del dueño del equipo, llamado Max Verstappen. La lectura que le damos a estas declaraciones de Horner, a mí en lo personal, me parecieron fuertes, difíciles de aceptar, pero es la realidad. Así funciona la Fórmula 1, así ha funcionado Red Bull siempre. Y creo que en 2023 tendremos más de lo mismo. Así que, amigos, espero que, pues, conocer su opinión, que espero que aquí abajo me dejen sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Qué perspectivas tienen del 2023 de Sergio Pérez en Red Bull? Me encantará leerlos. Agradezco siempre, por supuesto, sus likes. Y bueno, invitar a todos ustedes, si no se han suscrito al canal aún, denle click al botón de suscribirse, háganlo ahora. Y bueno, pues siempre en este canal vamos a estar procurando compartirles la mejor información. Gracias por todo y nos vemos a la próxima.